Con la finalidad de recuperar el histórico Coliseo 18 de mayo de la unidad educativa 5 de agosto, autoridades de la institución y cuerpo de bomberos realizaron una jornada de limpieza, como lo informó su rectora María Elena Carrillo. Hemos llegado en estos momentos a hacer limpieza de nuestro Coliseo, con la finalidad de dar un mejor ambiente y una mejor imagen de nuestra institución a los padres de familia y querer sacar cada día más adelante nuestra institución, nuestro Templo Sacro del Bien y del Saber. En realidad está un poquito despreocupado, ya que desde que empezó la pandemia no hemos tenido actividad dentro de él, pero ahorita lo tratamos de recuperar y poco a poco iremos arreglando también su infraestructura. La vicerrectora Jenny Quiñones admitió que es importante la limpieza, porque necesitan el apoyo de autoridades, además de la autogestión, para ponerlo al servicio de la comunidad para las festividades 5 agostinas. Si no le metemos la mano a nosotros, que pertenecemos a esta institución, nadie va a hacer nada por este Coliseo. Si nosotros empezamos, podemos dar pauta a que otras autoridades puedan ayudarnos a terminar de arreglar un poco más este Coliseo. Inclusive ya queremos ponerlo a trabajar ahora que se asesinan las fiestas de Esmeraldas y las fiestas de la Unidad Educativa 5 de agosto. Empezamos a realizar algunos actos culturales, de lengua y literatura, algunas actividades para realzar un poco más nuestro Coliseo. Sí, con Cristian Proces una gestión y estamos viendo los resultados de que ya están por terminar la parte de afuera de esta institución que está quedando, por cierto, muy bella. Carrillo comentó que se solicitará a los padres de familia para que se unan a este trabajo de recuperar el espacio deportivo. Empezaremos también con lo que corresponde al piso, que una vez que se sacó la tablita que formaban el paquete de la cancha, se quedó un poco destruido, pero vamos a avanzar, vamos a ver si lo hacemos en cementar. Y precisamente con los padres de familia, con la señora Narcisa Cañote, que es la presidenta, con ella estamos trabajando y vamos a tener la colaboración de los padres de familia que saben de esto, de albañilería, para ver cómo nos colaboran con la mano de obra y nosotros conseguimos la parte que son los materiales. Andrea Chérez, Enlace Regional Informativo.